Hola chicos, en el vídeo de hoy vamos con la segunda parte de mejores escondites del mapa de Monopoly Y atención que vais a flipar ya que hemos encontrado muchísimos secretos, escondites y cosas guapísimas de este nivel Así que te recomiendo que te pilles unas palomitas o unas chuchas o lo que quieras Pero quédate en este vídeo porque es una locura, comencemos Ya estamos aquí, vamos a ver el primer salto, el primer escondite, el primer protip, llámalo como quieras Pero vamos a hacer este que va a ser un poquito más espectacular Pero os enseñaré otros caminos a los cuales también se podría llegar a ese tejado de ese edificio, vale Así que vamos a empezar por aquí, pero que sepáis que hay una forma más fácil Lo que tenemos que hacer es acercarnos a este murito, pegar un salto y con la ayuda de la pelota Veréis que es bastante fácil llegar a este tejado, vale Con un poquito de práctica lo vas a lograr Vamos a por otro pequeño protip, escondite o como la queráis llamar Como he dicho antes, en lo alto de ese edificio se puede llegar de varias formas Y esa es la más espectacular, la más chula, ¿no? Pero os voy a enseñar otra que es un poquito más fácil Que también necesitaremos la ayuda de la pelota, vale Con este pequeño propulsor, este pequeño boost Simplemente lo cogemos Y cuando vayamos hacia arriba activamos la pelota Le hacemos el doble salto y estamos encima No es tan espectacular pero se llega mucho más fácil Continuemos Ahora vamos a explicar como poder subir a lo alto de la cárcel, vale Veréis que es bastante fácil Y se nos pasó por alto en el otro vídeo Con este pequeño propulsor que tenemos justo delante Veréis que ni con pelota ni nada es tan fácil como Coger el propulsor, esperar hasta la arriba del todo Utilizamos el doble salto en el momento exacto Y nos quedamos aquí arriba También otra pequeña curiosidad es que podremos por ejemplo Subirnos aquí arriba con un doble salto Y ya está Vale, ya estamos aquí Y dirás, ¿qué podemos hacer? Podemos intentar subir aquí arriba Ya lo hemos hecho nosotros Pero es un poquito complicado, vale Vamos a ver si nos ayuda un poquito Nemo Le hacemos aquí el doble salto Necesitamos saltarle a la cabeza Justo cuando él pega el doble salto Y subirnos aquí arriba como acabáis de ver Un poquito complicado Pero si tenéis algún amigo que más o menos entiende El funcionamiento de este doble salto Dijéramos que hay que saltar Cuando tú saltas, él tiene que saltar Y entonces, pum, subirnos encima Pues nada, aquí tenéis otro pequeño protip Otro pequeño escondite Este está espectacular Ahora vais a ver un clip con muy baja calidad Ya que es un clip que me ha pasado Nuestro amigo Nemo Que es un pequeño escondite Un pequeño protip Que es muy complicado Que funcione Que te salga Yo lo he hecho muchas y muchas Muchas veces Y no lo consigo Pero sí que Danny Fix Wise Y Nemo lo han conseguido Y ya como estoy desesperado Les he dicho Por favor, pasarme el clip Que lo pongo en el vídeo Así que vamos a reaccionar a él Insisto Se puede conseguir Pero es muy complicado Vamos a verlo Aquí tenemos a Nemo Que lanza una patada No entiendo muy bien por qué Pero la cuestión es que con el boost Y el golpe de ese coche Podemos llegar a lo alto De este edificio En el edificio que hay en el otro lado Recordar que en el primer vídeo De esta serie de vídeos De escondites de Monopoly Ya lo descubrimos Pero este me parece una pasada Y quiero que sepáis Que se puede hacer Se puede intentar Y si lo conseguís Y lo queréis publicar En alguna red social Que tal si me etiquetáis Ahora pongámonos en situación Imaginemos que estemos En medio de una carrera Y en vez de querer ir Por aquí abajo Por la carretera Queremos subirnos Por encima de los tejados ¿Cómo lo hacemos? ¿Volvemos hacia atrás Y nos subimos a los tejados? No Os voy a enseñar un pequeño protipo Un pequeño truquito Que he encontrado Y es con los trenes ¿Vale? Con las vías de tren Se puede utilizar En cualquiera de ellas Lo que tenemos que hacer Es buscar el máximo rango posible Para que nos golpee Por ejemplo aquí Como veis Patapam Ya estamos arriba Ahora me he caído Pero bueno Que estaba en plancha Pero que sabéis que funciona Lo volvemos a hacer Si es que no confiáis en mi Mira esta vez lo vamos a hacer Hacia el otro lado Esperamos el máximo rango posible Nos dejamos chocar Y por ram Ya estamos arriba Espero que os funcione Este pequeño truquito Este pequeño protipo No se si Os puedo utilizar o no Pero creo que está bastante guay Vamos con la que es Mi parte favorita De este nivel Que es la parte de la meta Del edificio de la meta Y es que lo podemos saltar Completamente entero Esto va a ser una serie de vídeos Que tengo grabados De otros días Pero es que me da pereza Volverlo a grabar Como ya está grabado Simplemente hablo encima del vídeo Y ya está ¿Vale? Como estáis viendo Estamos yendo muy fuera del nivel Hay como una especie De suelo invisible por aquí Esto lo descubrió Nuestro amigo Dani Hasta que bueno Estamos aquí investigando Hasta que al final Pues nada Como siempre Llegas al límite Y te caes ¿No? Vamos a ver con el siguiente Que os va a gustar todavía más Bien Aquí cuando no llegamos Arriba del todo ¿Qué podemos hacer? Pues muy fácil Podemos ir Hacernos una foto Un pequeño vídeo Bastante chulo Y sería aquí arriba ¿No? Con esos billetes de monopoli Cayendo Queda muy chulo Una fotografía aquí Así que con vuestra animación O lo que sea Y otra cosa También podéis saltar A ese pequeño balcón Que hay Ahí detrás Como dato ¿Vale? Pero la verdad Que está Bastante chulo Esta pequeña foto Este pequeño Hip O lo que os queráis hacer Muy recomendado Ahora sí que sí Vamos con mi favorito Y es que esto Me da mucho palo Volverlo a intentar Ahora mismo Para grabarlo Ya que creo que es una de esas cosas Que cuesta bastante Que te salgan Así que como ya lo tengo grabado Vamos a aprovechar Y vamos a reaccionar Porque quiero que lo veáis Que esto es una locura Y quiero que sepáis Que se puede hacer Lo podéis intentar ¿Vale? Fijaos que utilicé la pelota Y me fui encima De esta pequeña valla O como se quiera llamar De la salida Pero es que ahí no se queda todo Aquí me quedo un poco Haciendo unas fotos Por así decirlo Pero es que fijaos Que Dani se atreve a subirse Encima del sombrero De la estatua Y no le consigue Pero yo sí que lo consigo Y fijaos Porque queda Una imagen muy muy chula Cuando pasa un pequeño rato Lo voy a avanzar ¿Vale? Para que lo podáis ver Fijaos aquí Que bonito Como viene el avión Hacia aquí Y se queda esta imagen Tan espectacular Del mapa de Monopoly Que estoy Súper enamorado De este mapa Creo que ya se está notando ¿No? Voy a dejarme que os cuente Una chorrada Aunque si no la sabías Deberías de saberla Y es que si vamos Por la carretera Veréis Que nos aparecen Como una especie de Rayitas De color blanco Detrás nuestro Y es que eso significa Que vas un poquito Más deprisa Es decir Si vas por la carretera Vas más deprisa Pero espera Porque te voy a enseñar Otro truco Que creo que lo deberías De saber también Pero si no te lo cuento yo Si hacemos un salto Justo antes De cualquier propulsor Veréis que vas más rápido Aquí lo hago sin salto Vamos a hacerlo Con salto ahora Veis que vas más lejos Pero si esto le sumas La pelota Ya veréis que vas extremadamente Rápido ¿Veis? Un pequeño truquito Que te enseño Ya que con toda la carrera Si utilizamos todos los propulsores La pelota Y un pequeño salto Antes de ese propulsor Veréis que llegáis mucho antes Que el resto de rivales ¿Ok? Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Si te ha gustado Ya sabes Regálame un pedazo de like En los comentarios Comenta algo tío Que siempre te leo Y poco más Compártelo con tus amigos Algo que me vendría genial Y me ayudaría muchísimo Ya que esta plataforma Está siendo bastante Bastante difícil Llevo ya Más de un año Haciendo vídeos Muy en serio De StumbleGuys Y todavía No llego a los requisitos mínimos Que me pide Youtube Pero bueno Sigo trabajando Y me sigo esforzando El día que llegue Intentaré que estos vídeos Sean un poquito más ligeros de ver Pero es lo que hay ¿No? Al final hay que Hay que contentar un poco A la plataforma Si te gustan estos vídeos Házmelo saber Sobre todo Porque nos encanta grabar esto Lo he hecho con ayuda De varios De varios chavales Que son de mi clan Del clan Ayam Y nos está encantando Buscar sitios Probar saltos Etcétera Poco más Si conoces alguno más De estos protips En los comentarios ¿Vale? Estoy haciendo tiempo Como siempre Para llegar a esos 8 minutos Para los puñeteros requisitos De Youtube Y poco más tío Si te ha gustado el vídeo Likes Comenta Compártelo Y creo que ya habré llegado Al tiempo Si estás aquí tío Te quiero Te quiero mucho Chao 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 Chao